hola youtube niños de goles a mí que recuerden el que viene a kai o lo oyen inchevede tu veneme a youtube tu veneme abajo en comentarios por favor youtube por favor tome like su capa segura tuve que la chicos tuve que la youtube tuve que las lo oyen o kai bueno youtube te veo y te bye